Seamos claros, muchachos, ante el video que publica Mauricio Macri diciendo que se baja de alguna posible candidatura presidencial para este 2023, se escribió mucho, se editorializó mucho, con pautas muy grandes o con demasiado respeto en alguna ocasión, vamos a dejarlo así, entre comillas, porque Mauricio Macri, y vamos a dejarlo claro, se baja porque no le da la nafta. Mauricio Macri se baja de las elecciones porque no llega. Mauricio Macri se baja de la carrera presidencial porque espianta votos. A ver, algo parecido sucedió con Cristina Fernández de Kirchner en 2019. Ella decidió, a través de un video, en una jugada que políticamente fue interesante y ganadora, ir como candidata a vicepresidenta, en la fórmula que encabezará Alberto Fernández, ¿se acuerdan? Bueno, ¿por qué Cristina decidió ser vice y no nuevamente presidenta para un tercer mandato? Porque Cristina también era inteligente y sabía que se buscaba algo un poquito más moderado, bueno, algo de lo que finalmente termina siendo Alberto Fernández y que tampoco conforma ni a propios ni a extraños. Pero, ¿alguien duda de que Macri, liderando todas las encuestas, no se hubiese presentado para el nuevo mandato? ¿Se acuerdan que Macri se fue en 2019 con una paliza electoral, sobre todo en las PASO, donde al otro día, enojado y mal dormido, decidió retarnos a los argentinos y devaluar un 20% el dólar? 20%. Eso es como que hoy el dólar suba 100 pesos en un solo día. Puede suceder, si de acá al futuro puede suceder, no ha sucedido hasta el momento. Vamos a ver qué pasa cuando sean justamente las elecciones, primero las PASO, después las generales y en todo caso un balotaje. Pero, ley tantas pavadas de grandeza, gesto de humildad, Macri se baja porque no le da, porque sabe que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich miden más que él. Es así de sencillo y a veces no hay que sobreanalizar lo que es tan evidente a la vista. Gracias.